La antigua estructura de la posta de la colonia Río Sur tiene los días contados, puesto que el nuevo proyecto considera la ejecución integral de las obras preliminares, obra gruesa, instalaciones, terminaciones y obras complementarias, de manera de dejar el edificio de la nueva posta completamente operativo y funcional, cumpliendo con todos los estándares exigidos por el Servicio de Salud y toda la normativa vigente para este tipo de infraestructura. El encargado de la Secretaría Comunal de Planificación, Moisés Tepano, señaló que este proyecto contempla la reposición completa de la posta de la colonia Río Sur, lo cual se traduce en que de la antigua estructura no va a quedar nada y que se repone completamente el edificio en su totalidad. De lo que hoy día conocemos ya no va a quedar nada, puesto que se repone completamente lo que es la posta, con los box de atención, con las salas de espera y con cada uno de los equipamientos y equipos que va a requerir también para su funcionamiento. En ese sentido, estamos súper contentos porque además de la posta en sí, va a estar todo lo que es la infraestructura de apoyo para los servicios, las instalaciones y además para, en este caso, lo que es el encargado de la posta Río Sur, también para que tengan la comunidad para poder atender, la comodidad para poder atender a los vecinos y vecinas de Río Sur. En ese sentido, es una posta nueva, totalmente remodelada completamente, con todos los insumos también como equipamiento, camillas, escritorios, sillas, todo lo que se necesita para la atención de los vecinos. A nivel general, la posta estará compuesta por un edificio posta de 237.21 metros cuadrados, patios cubiertos de 57.82 metros cuadrados, vivienda de 61.44 metros cuadrados, contando con una superficie total de 356.47 metros construidos. Consciente de la necesidad que existe en materia de salud, el alcalde Berger señaló estar muy contento con la pronta construcción de la nueva posta, indicando que sin lugar a duda la nueva estructura ha de elevar la calidad de vida de los vecinos y además hermoseará los espacios públicos con los que ellos cuentan. La verdad que estamos tremendamente contentos con la construcción ya pronta de la posta de Colonia Río Sur, una inversión de más de 300 millones de pesos, pero cuidado, que el sector de Colonia Río Sur es un sector que ha ido avanzando notablemente, junto a su dirigente, junto a su habitante, y lo que busca claramente es irse consolidando como un territorio amable en el sector rural, pero amable desde el punto de vista de tener las condiciones necesarias. Así que estamos felices como municipio de haber podido aportar con este proyecto. Este es uno de los tantos proyectos que debemos seguir desarrollando justamente en este hermoso sector. Así que la verdad que mis felicitaciones para todos los que habitan en esa hermosa localidad de Portuara. Presupuesto máximo disponible para la ejecución de esta obra es de 359 millones 620 mil pesos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.